Ante los tiempos difíciles en los que se habla de pura crisis, en Tamaulipas nos pusimos a trabajar más duro. Echamos manos a la obra. Todos los días del año hemos estado construyendo más de 400 obras estratégicas en todo el estado que dan empleo a muchos, a miles de tamaulipeños. Desde hospitales, desarrollos turísticos, universidades de primer nivel, carreteras, puentes internacionales. Así, construimos un Tamaulipas más competitivo y un mejor presente con más empleos.